médica, diplomado en investigación científica en ciencias de la salud, diplomado en la especialidad de alta dirección en salud pública y hospitales, publicaciones científicas sobre envenenamiento por arañas, ofitismo, miagiasis y inaloterapia con fenoterol y adrenalina y santo granuloma, premio nacional categoría asesor en el vigésimo tercer congreso científico nacional de estudiantes de medicina 2009. Buenas noches doctor David René Rodríguez Díaz, muchas gracias por aceptar la invitación y contribuir a nuestro desarrollo científico. La pantalla es toda suya para que pueda compartir. Muy buenas noches, agradezco mucho la consideración académica que me han prestado para poder compartir un poco de nuestro tiempo y la experiencia para con ustedes. Sinceramente estoy muy agradecido y bueno, vamos a empezar a proyectar la exposición que les tengo lista para el día de hoy. Es importante tener en cuenta varios aspectos. Bien, ahora sí. Bien, si este se puede ver la pantalla compartida. Sí doctor, sí se observa. Perfecto. Bien, veamos. El tema de hoy es búsqueda bibliográfica básica en Google Scholar. Es importante que ustedes tengan en cuenta aspectos muy contundentes, ¿no? Cuando nosotros deseamos realizar una búsqueda de información científica, una búsqueda bibliográfica netamente académica, nosotros podemos tener varias opciones. Nosotros podemos tener un sinfín de alternativas. Desde la creación del internet, realmente el mundo digital ha crecido bastante. Y es lógico que no podamos controlar toda la información que existe. Es más, mientras nosotros estamos reunidos aquí conversando, muchos descubrimientos nuevos están siendo dados a conocer. Muchas publicaciones científicas están por miles de miles difundiendo y nuevas revistas científicas están saliendo a la luz, ¿no? Y esta información realmente no toda, ¿no? No toda es relevante. Para nosotros la información relevante va a ser aquel ya, aquella información que sea de corte científico, de corte académico. Porque eso es lo que nos acerca más a la verdadera evidencia, ¿no? A la medicina basada en evidencia y a la evidencia científica, ¿no? Ya hemos visto muy tristemente que esta pandemia del COVID, dentro de sus efectos negativos, muy aparte de desnudar la realidad sanitaria nacional, nos ha permitido también ver de que no hubo una concordancia tan buena entre la toma de decisiones, ¿no? Y el conocimiento que se tenía. Si bien es cierto, si bien es cierto, el conocimiento era muy escaso en cuanto a SARS-CoV-2 y a COVID-19, pero había ya, con el pasar de los meses, algunos reportes de que algunos medicamentos no eran eficaces, ¿no? No habían demostrado realmente ser lo que se proyectaba. Porque existe una diferencia bien marcada entre lo que se conoce como la plausibilidad biológica o plausibilidad fisiológica, ¿no? Lo que se pretende o lo que se supone teóricamente como mecanismo que va a ocurrir y otro aspecto muy distinto, aunque debería estar concatenado, pero no siempre es así, viene a ser el aspecto clínico, es decir, el efecto en sí, ¿no? Y esto pasaba por sacar una norma técnica tras otra en la cual se utilizaban fármacos como la citromicina, invermectina, ¿no? Y otros medicamentos más, hidroxicloroquina, ¿no? Que demostraron en varios estudios de OMS en los que inclusive tenían que cortar algunos brazos de estudio cuando se hacía el experimento con esos medicamentos o algunos delios, porque se demostraba, pues, que más que beneficio producía daño, ¿no? En algunos no demostraba mejorar el outcome o el desenlace planteado y en otros demostraba, pues, producir más daño que beneficio, ¿no? Y es así que, por ejemplo, de cada mil moléculas nuevas, ¿no? Que se prueban para que sean medicamentos a futuro, unas tres o unas cuatro realmente llegan a la fase, a la fase cuatro, ¿no? A la fase de un estudio post comercialización, ¿no? Cuando ha terminado la fase tres de un experimento, pues, FDA da el visto bueno para que se pueda comercializar. Sin embargo, post aprobación se continúan haciendo un seguimiento de estos medicamentos, ¿no? Y esos estudios ya se denominan la fase cuatro. Por eso, a manera de introducción, estas palabras les he dado, por eso es necesario estar bien informado. Porque vamos a tomar decisiones en algún momento como profesionales de la salud y tenemos que tener la mejor evidencia para tomar la mejor decisión para la aplicación en nuestros pacientes, ¿no? Y eso es uno de los contextos de la medicina basada en evidencia. Muy aparte de la experiencia clínica, ¿no? La mejor evidencia científica demostrable, ¿no? Y, este... Ello conlleva a tener, ¿no? O a, este... O a seleccionar la mejor información o la información más fidedigna dentro del ámbito académico. Bien. Potenciales conflictos de interés. Yo estudié el pregrado en UPAO, el posgrado en UCB, ¿no? En UPAO también hice mi posgrado. Tengo un doctorado en investigación clínica y translacional. En UCB hice la maestría en gestión en servicios de la salud. Actualmente curso la maestría en medicina por Universidad San Martín de Porres y la maestría en epidemiología clínica por Universidad Peruana Cayetana Heredia. Bueno, en labores de docencia he trabajado para Universidad Señor de Cipan, ¿no? Actualmente estoy como docente a tiempo completo a Universidad César Vallejo. Soy miembro del equipo de investigación de la red de salud Trujillo y soy revisor por pares para la revista MedWeb de Chile, ¿no? Soy asesor de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad César Vallejo. Trabajo para el MINSA, ¿no? Soy miembro fundador de la Sociedad Peruana de Inmunología y no tengo ningún incentivo económico ni financiamiento por industria farmacéutica. No tengo antecedentes de procesos éticos o disciplinarios ni antecedentes penales judiciales. Bien. El proceso de la investigación científica nos conlleva a informarnos, a recolectar información. Esa información puede estar en bases de datos, en portales de revistas, en los famosos repositorios de las universidades y en catálogos de bibliotecas, ¿no? Esa recopilación de información va a pasar por un proceso de gestión de información. ¿Y para qué vamos a utilizar este proceso de gestión de información? Para poder usarla en nuestros propios documentos científicos, en nuestros propios manuscritos, ¿no? Tanto las citas como la recopilación bibliográfica, ¿no? Va a tener ese uso. Debidamente seleccionada esta información nos va a servir para poder a las finales redactar un trabajo académico, ¿no? Un trabajo científico, publicar un artículo científico de alguna investigación que nos estamos, de la cual estamos realizando, o elaborar un protocolo de investigación porque necesitamos información para poder realizar un protocolo de investigación. Y obviamente lo tan ansiado, aunque no es lo indispensable, no es lo fundamental, pero también genera visibilidad del trabajo académico, tanto del autor como de sus coautores y del artículo científico en sí. Este proceso de investigación científica se basa muy aparte de la idea de investigación en tener la mejor información posible, ¿sí? Y el tema de hoy es buscar información. Bien. Veamos. Hay mucha información disponible, ¿sí? Mucha. Tenemos el Rincón del Vago, Buenas Tareas, Yahoo Respuestas, Imagister.com, hasta el mismo ecuacionado Wikipedia, ¿no? Pero estas no son fuentes confiables, no son fuentes académicas. Te dan una respuesta fácil, pero te dan una respuesta fácil para el poblador en general, ¿no? Para el ciudadano común. Nosotros estamos en un ámbito académico, en un ámbito científico, y necesitamos responder concreta y objetivamente a una pregunta de investigación. Y por lo tanto, necesitamos información real, información fidedigna, información demostrable, ¿sí? Que ha pasado por un proceso de supervisión estricto y podamos tener la contundente conjetura de decir de que sí, las cosas se explican de esta manera con la seguridad que nosotros queremos. Este proceso de información fidedigna, confiable, académica, científica, no está en este tipo de portales, en este tipo de portales fáciles, ¿no? Que están a la mano, como se dice. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como dice esta, este, como dice esta figura, ¿no? Mejores ingredientes. Aprende por qué tenemos la mejor pizza. Si tú deseas tener la mejor evidencia, debes seleccionar la mejor información. Solo así puedes construir, ¿no? Un manuscrito o un documento confiable. Solo así puedes tener la seguridad de que la decisión que tomas es la más adecuada. Entonces, de fuentes confiables, de fuentes confiables, información confiable, ¿sí? De fuentes confiables, información confiable. Bien, veamos. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de información confiable, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de información confiable? Bueno, esa información debe ser de la especialidad, es decir, debe ser relacionada con nuestras áreas biomédicas, médicas o de ciencias de la salud. Esta información confiable es aquella que ha sido elaborada por expertos y arbitrada por especialistas. ojo, no estoy diciendo que cuando nosotros seleccionamos información científica, lo más importante es el juicio de expertos, ¿sí? Eso no es. Lo que estoy diciendo es que esta información ha sido elaborada por conocedores y revisada por especialistas. quiere decir que es una información que pasa por todo un filtro académico y de especialización de tal forma de que nos garantiza que tenemos una información objetiva. Generalmente la información confiable presentan autores, quienes son, presentan la afiliación de los autores, la casa editora, por ejemplo, quien no ha revisado textos, artículos o libros del CBR o de Web of Science o de otras casas editoras fuertes como McGraw-Hill Interamericana que te dan la garantía y la localización de la fuente de donde se construye la información. La información confiable también cuenta con licencias de protección de los derechos de autor. El Copyright, Creative Commons, fecha de publicación. También se encuentra en sitios web que actualizan periódicamente sus contenidos. Por ejemplo, las páginas institucionales de las revistas electrónicas, las páginas institucionales de las sociedades científicas de donde están alojadas las revistas médicas. Esta información confiable debe poseer una adecuada navegabilidad. Sí. Y, bueno, a ellas se puede acceder mediante el uso de buscadores que han sido creados por especialistas de la información. Por ejemplo, hoy en día la mayoría de las revistas académicas se encuentran en el sistema del Open Journal System, que es un medio gratuito para que puedas alojar en una página web tú puedas alojar tu revista científica. La mayoría de las universidades lo hacen. Muchas sociedades científicas de países enteros están utilizando este sistema. Otro de los gestores o especialistas de información están en The Space. Si ustedes van a los repositorios institucionales donde están las tesis de las universidades, vamos a ver que The Space es una plataforma que aloja o diseña para ellas este tipo de alojamiento. Y es lo que caracteriza la información confiable. Preferiblemente las revistas de alto impacto son las que más eligen. No tienen mejor calidad definitivamente que sí. y también aquellas donde los artículos tienen mayor índice de rechazo. Donde el rechazo de artículos científicos es mayor a la aceptación de artículos científicos. ¿Qué quiere decir eso? Todos desean publicar su trabajo de investigación, pero un trabajo de investigación debe estar bien hecho, bien elaborado. Esas revistas que tienen un alto índice de rechazo de artículos, no es que sean revistas que son mala gente, que quieren despreciar el trabajo académico, sino de que verifican todo aspecto del artículo científico, inclusive muchas de ellas hoy en día te piden la base de datos para poder corroborar que los resultados y las conclusiones sean las que has manifestado en el escrito que enviaste. Entonces, generalmente todo el mundo, como les repito, quiere, desea, yo quiero publicar mi trabajo de investigación, me he esforzado mucho en mi tesis, la voy a transformar en un artículo científico, la voy a enviar. Cuando llegas a la revista científica, obviamente a la que realmente tiene un proceso editorial estricto, te das con la sorpresa de que no todo lo que brille es oro. y los peros que encuentras o los cuestionamientos que encuentras sobre tu artículo muchas veces o no son relevantes o simplemente no tiene la calidad metodológica ¿no? Como para que sea una fuente confiable para que otros trabajos se guíen de ahí, ¿no? Entonces, estas, estas, este, prácticamente son empresas de la información que garantizan un alto contenido de calidad, ¿no? Una alta calidad de contenido y esas generalmente se encuentran en dos envisadores grandes conocidos por todos que son Scopus y Web of Science. Entonces, si deseo información especializada ¿por dónde empiezo? Veamos. Un buscador básico es el famoso Google Académico, conocido también como Google Scholar, ¿no? Es una página de búsqueda, es un motor de búsqueda. Aquí está el link donde ustedes pueden ingresar a Google Scholar, ¿sí? Y bueno, algo importante es que es un motor de búsqueda, ¿no? Que se especializa en contenido y bibliografía científica, ¿no? Bibliografía académica, fue lanzado a partir del 2004, el 20 de noviembre, el creador de Google Scholar fue Alex Verstack, y bien, es un motor de búsqueda, una base de datos bibliográfica, ¿no? O un Knowledge Graph of Science. El operador obviamente es Google, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando nosotros vamos a trabajar en Google? Podemos usar, como vamos a ver más adelante, comillas. Esas comillas nos van a servir para agrupar palabras y transformarlas en frases, ¿sí? Esas palabras las vamos a transformar en frases de búsqueda, a través de las comillas. Y vamos a ver que es sumamente relevante cuando nosotros realizamos el proceso de búsqueda científica. Los filtros, los filtros que tiene Google Scholar nos permiten especificar las características de la pinta. Y las etiquetas conocidas como tags permiten especificar el tipo de búsqueda. Existe en Google Scholar dos tipos de búsqueda. La búsqueda básica, que es la que vamos a ver en la noche de hoy, y la búsqueda avanzada, ¿no? No es difícil, ¿no? Pero tienes que tener, la verdad es que Google es muy, este, digamos, te lleva de la mano, ¿no? Te lleva de la mano. Y estos aspectos generales son importantes que tú lo tengas en cuenta porque nos van a facilitar. Cuando nosotros hacemos búsqueda bibliográfica, tenemos que tener criterios de búsqueda. Es un formato amigable. ¿Cómo buscamos? Otro aspecto importante de la búsqueda en Google son los famosos operadores boleanos, ¿sí? Que son nexos o conectores, ¿sí? Que permiten, digamos, mezclar, combinar o excluir palabras en sí para mejorar o construir la estrategia de búsqueda. ¿Sí? Para combinar los términos de búsqueda, entonces usamos los operadores boleanos. Son la base de los conjuntos matemáticos y la lógica para buscar en bases de datos. Estos operadores pueden estrechar la búsqueda, ser más específica, o también pueden ampliar los resultados. ¿Sí? Los básicos o los más conocidos son el AD, el OR y el COD. ¿No? Pero existen otros, el SOR y otros más. Existen varias formas de buscar información científica, lo vamos a ver dentro de Google Scholar, en la búsqueda básica, ¿no? Pero siempre es importante que ustedes vayan conociendo un término bien específico que se llama el tesauro. El tesauro viene a ser la palabra, ¿sí? O un grupo de palabras que son propias del lenguaje científico. ¿Sí? Nosotros usualmente utilizamos el lenguaje común. Y bueno, hasta en la práctica clínica usamos términos digamos sencillos, ¿no? O lenguaje clínico también. Pero un tesauro, el tesauro viene a ser palabras específicas, científicas, términos científicos que se utilizan en el campo de la publicación académica, de la publicación científica, del mundo científico en sí. ¿Sí? Y este tipo de términos llamados tesauros es lo que mejor nosotros deberíamos utilizar. Sin embargo, hoy día vamos a ver la búsqueda básica. Por ejemplo, cuando ustedes vean búsqueda bibliográfica en PubMed, van a ver lo importante de los tesauros. Van a conocer los descriptores de ciencias de la salud, van a conocer los MESH, ¿no? Que son específicamente tesauros o términos científicos de búsqueda y de información bibliográfica académica, netamente científica. Bien, por ejemplo, el boleano AND, que significa I, viene a ser una intersección. Por ejemplo, turismo AND, comunidad valenciana, ¿no? El resultado es todos los términos empleados, ¿sí? En ambos. Y lo que va a hacer es reducir, reducir o hacer más específica, más concreta la búsqueda. netamente nos va a dar los resultados que tengan que ver con ambos términos de búsqueda, ¿sí? Cuando tú quieres ampliar un poco tu búsqueda, pues, utilizas el conector OR, ¿no? El conector OR. El conector OR significa prácticamente unión. ¿No? Aquí no vas a buscar, no te va a dar, no vas a encontrar los resultados que mantengan a las dos. Términos de búsqueda. Si no, vas a encontrar todos los términos de búsqueda como inmigración, todos los términos que tengan inmigración y también la intersección de estos dos términos de búsqueda. Cualquiera de los dos, ya sea que estén intersectados o no, los va a encontrar y te los va, te va a emitir la lista de resultados así. Eso hace que eso sea más amplio, ¿no? Y el NOT que significa, el conector NOT que significa NO, nos da excursión, ¿no? O sea, nosotros queremos todos esos artículos, por ejemplo, acá, que tengan transporte urbano, ¿no? Estamos buscando, haciendo una búsqueda biográfica sobre transporte urbano, pero no queremos, no deseamos que tenga que ver con lo que uno lo conoce en otros países como el metro, ¿no? No, 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 Queremos todo tipo de transporte urbano, pero que no tenga nada que ver con metro. Entonces ponemos transporte, entre paréntesis, transporte urbano, porque esa es la forma, se coloca entre paréntesis transporte urbano, se pone el conector NO y entre paréntesis el término de búsqueda que vamos a excluir, que en este caso es metro. Transporte urbano, no metro, ¿no? El resultado va a ser que nos va a dar el primer término general, que es el transporte urbano, pero va a excluir todos los artículos que tengan al transporte urbano de tipo metro. Es decir, va a eliminar esos documentos que tú no deseas, que tú no necesitas o que no, simplemente no quieres que esté en tu, este, búsqueda bibliográfica. Bien, veamos. Entonces, ¿no? Estos son los famosos operadores booleanos, ¿no? El or, que es la unión de todo, el and, que viene a ser la intersección, ¿no? Y el not, que excluye aquellos términos que tú no necesitas. Bien, acá tienes algunos ejemplos más, ¿no? El sor, ¿no? El sor significa que va a eliminar aquellos documentos que contengan o una o otra palabra. O sea, va a seleccionar, perdón, va a seleccionar aquellos documentos que tengan una palabra o la otra, pero no la intersección de ambas. ¿Está bien? Muy bien. Bien. Entonces, cuando nosotros realizamos un museo bibliográfica, seleccionamos Google, ¿no? y se nos ocurre buscar suicidio en estudiantes. Bueno, quiero buscar información sobre suicidio en estudiantes. No. Coloco mi término común y silvestre, suicidio en estudiantes, ponemos buscar. Y nos va a salir cientos de miles de resultados. Como les dije al inicio de la exposición, nosotros no podemos controlar lamentablemente, quisiéramos, pero no podemos controlar toda la información que existe en el mundo. No podemos. Es más, la medicina misma no puede coberturar todos los procesos de salud de enfermedad. Por eso en medicina se crearon las especialidades. ¿No? Quiero ver trastornos del cerebro, los nervios espinales, etcétera, ¿no? Neurología. ¿Qué deseo ver solo niños? Pediatría. Inclusive, tanto es el conocimiento que hemos llegado a la subespecialización. Quiero ver niños, el médico general ve de todos. Quiero ver solo niños, médico pediatra. Quiero, deseo ver niños desde que nacen hasta los 28 días de vida. Neonatología. O sea, primero tengo que ser médico, luego pediatra y luego neonatólogo. Igual hoy en día, ¿no? La ginecología y obstetricia no se ha quedado allí. Ahora existe una subespecialidad que se llama la medicina fetal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, así, de simple, existe tanta información que no la podemos controlar y no podemos conocer todo. ¿No? Así antes nos quejábamos porque en la edad media, en la época primitiva, no se tenía información y había mucho desconocimiento. Ahora tenemos demasiado conocimiento y no podemos coberturar todo. Pero al utilizar un término común como suicidio de estudiantes en Google, también vamos a ver que nos sale todo tipo de conocimiento. O sea, si yo no puedo coberturar todo el conocimiento, de todo el conocimiento que existe, no todo es objetivo, no todo es académico, no todo es científico. Entonces, yo quiero ir a un ámbito específico, objetivo, real, y entonces yo ya no me quedo con Google, ¿No? Y voy a Google Académico. Aquí está el link en la parte superior de Google Scholar o Google Académico. Y esta es la plataforma que se nos muestra. Bien. Bien, bien, bien. Mírenme. Aquí yo voy a colocar mi término de búsqueda. ¿Qué había estado investigando? Suicidio en estudiantes. Muy bien. Ahora que estoy en Google Académico, voy a colocar entonces suicidio en estudiantes. ¿Ya lo coloqué? Sí, ya lo coloqué. Míreme. Cuando yo en Google Académico busco suicidio en estudiantes, me salen cerca de ochenta y cuatro mil quinientos resultados. Si antes tenía cientos de cientos de miles, con el Google Académico en suicidio en estudiantes, tengo yo ochenta y cuatro mil quinientos resultados. Pero me tomaría toda una vida poder realmente revisar ochenta y cuatro mil quinientos resultados. Es más, en ciencia es tanta la información que ahora utilizamos lo que se llama estudios secundarios en los cuales se realiza lo que se conoce como síntesis de la evidencia. Y en ello están las revisiones sistemáticas. La revisión sistemática es una síntesis de evidencia de tipo cualitativa, ¿no? Pero cuando esa revisión sistemática puede utilizar métodos matemáticos para analizar la información, esa revisión sistemática se llama revisión sistemática cuantitativa. Ya la revisión sistemática cuantitativa se le conoce como metanálisis, que son la cúspide de la medicina basada en evidencia. Bien, seleccioné suicidio en estudiantes y me quedé con ochenta y cuatro mil quinientos resultados, ¿no? Muy bien. Pero mírenme, cuando yo utilizo suicidio en estudiantes, Google Scholar, a pesar de ser Google Scholar, busca el término o o el término de búsqueda resulta demasiado amplio. Si tú quieres hacer que este término sea más concreto, ¿qué hacemos? Lo colocamos entre comillas. Suicidio en estudiantes. Y mira, de lo que teníamos ochenta y cuatro mil quinientos resultados, nosotros ya tenemos algo más concreto y ahora tenemos cuatrocientos diecinueve resultados. Ojo, información toda la que existe, no hemos filtrado nada todavía. ¿Sí? Toda la que existe, cualquier idioma. ¿Sí? Muy bien. Cuatrocientos diecinueve resultados. Eh, pero mira, otro aspecto importante es que tú sepas no solo buscar, sino qué es lo que vas a buscar. Si tú hablas de suicidio en estudiantes, hablamos de todo tipo de estudiantes. niños, escolares, preuniversitarios, universitarios, de maestría, de doctorado, ¿no? entonces el término es demasiado amplio. Si tan amplio es el conocimiento, entonces tu término de búsqueda también debe ser lo más concreto posible. Ya vimos de que querías buscar suicidio en estudiante. Yo quiero hacer un estudio donde yo investigo sobre el suicidio en estudiante. Si tengo ochenta y cuatro mil quinientos, entonces dice, ah, voy a utilizar las comillas, voy a sintetizar, voy a ser más concreto, y ahora tengo cuatrocientos diecinueve resultados. Pero, ¿qué es lo que yo voy a estudiar? Voy a hacer un estudio, ¿existe un estudio que evalúe todo tipo de estudiantes? No, no, yo quiero ser más concreto. Entonces, soy más concreto y digo, suicidio en estudiantes universitarios, porque hay que ser específico en lo que se busca. Si tú no sabes qué buscas, no vas a encontrar lo que buscas. Así de simple. Entonces, suicidio en estudiantes que tenía yo cuatrocientos diecinueve resultados, ¿no? Al colocar específicamente lo que yo quiero investigar, suicidio en estudiantes universitarios, me da ahora ciento veinte resultados, ciento veinte resultados. Pero yo voy a poder utilizar algunos filtros. Imagínate que tengo estudios del año setenta y ocho, del año cincuenta y seis, del año noventa y cinco, ¿no? Generalmente se recomienda, generalmente, no es una ley, pero generalmente se recomienda que la búsqueda bibliográfica utilice, este, el recurso de búsqueda bibliográfica trate de citar la información más, digamos, la más actual. No se pide por lo general de los últimos cinco años, ¿ya? entonces nosotros acá en la parte izquierda tenemos una serie, un cajón de filtros, tenemos un cajón de filtros, ¿sí? Y, mira, a ver, aquí, cuando tú seleccionas Google Académico en general, ya coloqué suicidio en estudiantes universitarios, entre comillas, he sido más específico, digo, bueno, puedo leer los 120 resultados, pero quiero información más actualizada, me puede decir, doctor, ¿cuándo yo busco? Doctor, pero hay estudios que son muy importantes, por ejemplo, la investigación que salió publicada en el Lancet, donde nos hicieron un estudio en el cual a un grupo de mujeres, a un grupo de mujeres con VIH, infectadas con VIH, daban parto vaginal, y el otro grupo de mujeres con VIH, daban parto cesárea, y en ese estudio se demostró que el parto vaginal superprotege de la transmisión vertical madre-hijo, ¿no? Con respecto al parto cesárea es más seguro, ¿no? El parto cesárea superprotege la transmisión vertical de madre a hijo que el parto vaginal, por eso las guías universalmente le dicen que la mujer que está embarazada, que tiene una infección por VIH, su tipo de parto debe ser cesárea, porque si no, el producto gestacional se va a contaminar o se va a contagiar de VIH con un alto riesgo al pasar por el canal del parto. Obviamente ese estudio, ah, pero yo quiero un estudio de eso quiero un estudio actualizado. No pues, en el 2022 no vas a ir al hospital a decirle, doctor, quiero hacer mi tesis y quiero que 60 mujeres con VIH den vaginal y 60 mujeres con VIH de cesárea para ver, a ver, nadie te va a permitir obviamente ese estudio, ¿no? El director del hospital no se va a ganar 60 juicios de mujeres embarazadas que dieron a luz por barco vaginal, ¿no? Y que contagiaron a sus hijos de VIH, obviamente que no. Entonces hay información que escapa obviamente de los cinco últimos años y que está dentro de la permisibilidad de que tú les puedas dejar o permitir esos artículos ser ingresados. O a veces cuando el tema es de muy poco estudiado, una enfermedad rara, entonces se permite ampliar el tiempo de antigüedad para la búsqueda biográfica. Puede ir a 10 años, 15 años, 20 años, dependiendo de lo que sea necesario realmente, ¿sí? Bien, entonces veamos. Cuando nosotros seleccionamos temporalidad, ¿sí? Podemos seleccionar solo de este año, del año pasado, de los últimos cinco años, o yo puedo también colocar aquí un intervalo. Por ejemplo, de 1990 al 2020, nada más. Y hago clic en buscar y me va a salir, ¿no? Bien, yo seleccioné, hecho clic en los últimos cinco años, quiero artículos solo desde el 2018, pero miren, cuando yo tenía los resultados generales, ya al ser específico, suicidio en estudiantes universitarios, entre comillas, tenía 120 resultados. Cuando yo busco, ¿no? O lo filtro desde el año 2018 en adelante, ya esos 120 resultados han sido más concretos a 83 resultados. ¿Sí? Ahora, mira a ver, 83 resultados. Pero, doctor, usted nos habló de los conectores boleanos. Quiero ser más específico. no solo quiero buscar suicidio en estudiantes universitarios, quiero estudios que tengan que ver solo con estudiantes peruanes. Entonces, ahí uso mi conector. Mira, suicidio en estudiantes universitarios Ant Perú. Oiga, doctor, pero me salió 11.400 total. Yo ya tenía 83 artículos, entre comillitas, ¿no? Usted me ya usó Ant Perú y lugar de ser menos, tengo más. Y ojo, que estoy desde el 2018. Hay que tener cuidado con este error que es muy frecuente. ¿Ya? No olviden colocar las comillas. Las comillas. Suicidio de estudiantes universitarios, entre comillas, Ant Perú, entre comillas. Y de 83 resultados, porque desde el 2018 eran 83 resultados. Ahora somos más específicos porque a veces, ¿qué te dice tu asesor de tesis? Me tienes que conseguir antecedentes nacionales, doctor, pero nadie investiga en el Perú sobre mi tema. No sé, yo me consigues. Una de las formas en las que tú puedes lograr tener antecedentes de investigación, antecedentes de investigación locales, regionales, es esto, ¿no? Aquí tiene una gran utilidad este operador boleal. Ahora tengo 27 resultados. ¿Ve? Fui más específico. Pero bien, volvamos a suicidio de estudiantes universitarios. Por este, por defecto, Google Académico me los ordena por relevancia. Por relevancia. ¿Por relevancia qué significa? Cuando nosotros seleccionamos por relevancia, Google Scholar te muestra los artículos más citados. O sea, no es que solo te selecciona a los artículos más citados, no. Sino el orden en el que te muestra Google Académico, el orden es desde el artículo más citado hasta el artículo menos citado. Tú también puedes ordenar por fecha, ¿no? Puedes ordenar por fecha y salirte los más recientes, ¿no? Bien. Mira, yo quiero solo páginas en español, ¿no? Acuérdate que cuando yo buscaba suicidio en estudiantes universitarios tenía 83 resultados, ¿no? Ahora voy a seleccionar por defecto, Google también te muestra en cualquier idioma. Oye, pucha, no, yo no sé inglés. Con las justas, ¿no? El verbo tuvi tal vez, ¿no? Y mucha, mucha dificultad. Entonces, tú dices, voy a seleccionar páginas solo en español, ¿no? Y se redujo a 69 eles. Lo bueno para ti es que te hace algo más fácil, ¿no? porque buscas información en tu idioma. Pero eso bueno no es bueno. Es malo. Porque la mayor cantidad de información científica confiable, objetivas, bien seleccionada, está en inglés. ¿No? Está en inglés. Si tienes un apuro realmente, puedes usar esta opción, pero yo no te la recomiendo. No es tan justo, ¿no? Bien. Ahora, Google Académico por defecto también te muestra cualquier tipo de artículo, ¿no? Tú puedes también seleccionar puro artículos de revisión, ¿no? Veamos algunas características más de esta búsqueda básica. Doctor, y si yo quiero ir, por ejemplo, ese artículo. Ese artículo es del 2020. Seguramente que hay nuevos artículos científicos que han utilizado este artículo. Y tal vez esos artículos científicos que se han basado en este estudio sean un poco más precisos, sean más exactos, tuvieron más población, un mejor diseño de investigación. Entonces, Google Académico miren, ese motor de búsqueda es muy interesante. Te dice citado por seis, citado por seis. O sea, después de este artículo hay seis artículos científicos que han citado a este artículo. Google Académico te permite ir a esos seis artículos que han citado a este artículo. ¿Ves? Le haces clic, citado por seis, y te salen los seis artículos. Los seis artículos científicos. Ahí está. Artículos relacionados con ese artículo. Artículos que estén relacionados con ese artículo. ¿No? Pues también puedes encontrar, haces clic en artículos relacionados, pero se amplía un poco más. ¿No? Tú tenías, recuerda que tenías 83 resultados. ¿No? Y de ese artículo nada más, cuando tú buscas artículos relacionados a solo este artículo, se amplía hasta 101. Te salen los 101 cuando seleccionas artículos relacionados. ¿Qué más puedes hacer en Google? Mira, un artículo puede estar en varias fuentes. Un artículo puede estar en varias fuentes. Google te permite detectar esto. Te dice que este artículo científico tiene cuatro versiones. Haces clic en las cuatro versiones, que para este caso así ha salido, y te muestra el artículo en las cuatro versiones en las que se encuentran alojadas. El artículo en la revista de psicología mexicana, que esa es la plataforma original, pero también este artículo se encuentra en la plataforma Academia. También está en la plataforma Archive.org, y también se encuentra en la plataforma ResearchGate. ResearchGate es una plataforma muy interesante en la cual tú, por ejemplo, puedes tener tus artículos científicos, ¿no? Los tienes en PDF y tú puedes crearte un perfil en ResearchGate y subir tus artículos en PDF, pero tienes que tener mucho cuidado, ¿ah? Cuando tú has publicado un artículo científico, ya no es tu artículo científico, tú eres el autor. Ese artículo científico le pertenece a la revista y si esa revista está indexada en una base de datos o en una plataforma o en una editoría, le pertenece al editorial. Hubo un problema porque todos querían compartir sus artículos y subían los PDF de sus artículos a ResearchGate. We know Web of Science y no el CBR y tuve que conversar con ResearchGate porque muchos artículos eran del CBR y eran artículos o varios o una cantidad considerable eran artículos de estas plataformas y eran artículos obviamente para acceso a través de pago. ResearchGate no puede no puede estar mostrando esa información gratuitamente porque el autor lo subió. Entonces tuvieron que ser eliminados todos esos artículos. Es diferente a SciHub porque SciHub sí, SciHub todos son fuente ovejuna, todos suben artículos SciHub, SciHub no te dice quién lo ha subido y simplemente tú puedes encontrar artículos gratuitos en SciHub pero realmente no son gratuitos. Alguien lo subió a la plataforma SciHub o SciHub vio la forma de quitarle la protección y te lo muestra amablemente de forma gratuita pero toma el trabajo que le pertenece a otro. Entonces en esa polémica está, polémica legal. Bien, entonces Google Académico te permite tener todas las versiones. ¿Ya? También tú puedes citar ese artículo científico ¿Cómo lo puedo citar? Le haces clic en citar y te aparece en APA, en ISO 690, en el MLA, ¿Sí? Y tú puedes inclusive ¿No? Guardar si tú tienes algún gestor de referencias bibliográficas tú puedes guardar por ejemplo en Node, en Viptex, en Refma, ¿No? En Riftworks también te permite y también te permite guardar este lo quieres guardar haces clic en guardar y te dice guárdalo en tu biblioteca. Ahora tú puedes tener creada en Google ¿No? En una cuenta de Google tú puedes crear una biblioteca. ¿No? Por ejemplo quieres ver suicidio de estudiantes universitarios y tú le haces clic en crear y te permite crear una ¿No? Como una carpeta virtual donde vayan todos los artículos que tú quieres grabar van a ir ahí. Y luego que creas le haces clic en hecho. ¿No? Puedes también crear un alerta. ¿Para qué te sirve crear un alerta? Porque si tú estás haciendo por ejemplo estudios de tipo bibliométrico ¿No? Y quieres todos los artículos que tengan que ver con suicidio de estudiantes universitarios los que van apareciendo tú realizaste tu búsqueda hoy día pero estás haciendo estudios neurométricos entonces Google todo artículo nuevo que aparezca en Google en cuanto a tu término o tu criterio de búsqueda Google te lo va a enviar te va a avisar te va a crear por eso creas un alerta y aquí te dice ¿No? Consulta el alerta este término de búsqueda y tienes obviamente que tener una cuenta en Gmail ¿No? Correo electrónico tipo tú puedes poner ahí los resultados principales o si quieres todos los resultados que tengan que ver con suicidio en estudiantes universitarios a partir de la fecha en adelante ¿Sí? Desde el 2022 y ya mira una vez que creas la alerta y tienes bueno si quieres cancelas también esta alerta la puedes cancelar ¿Sí? Y bien eso sería todo en cuanto a lo que es búsqueda básica de la información científica ¿No? En este en Google en Google Scholar ¿No? No sé si tienen alguna pregunta un comentario Sí doctor muchas gracias en primer lugar por la excelente ponencia y bueno damos pase a unos minutos para por parte de los asistentes de repente alguna duda o interrogante que tengan pueden escribirlo al chat o levantar su manito lo bueno de Google Scholar es que como ustedes han podido ver es muy intuitivo a veces tal vez no conocían todas las herramientas que te ofrece Google Scholar para lo que es una búsqueda básica pero ahora ustedes pueden ver que hay un abanico de oportunidades para todos los gustos o para todas las necesidades de búsqueda que el investigador pueda tener no sé si habrá sido clara la exposición bueno sí ha sido muy clara doctor la exposición por parte de los comentarios también les ha quedado claro y bueno agradecerle nuevamente por su valioso tiempo y su interesante ponencia búsqueda bibliográfica básica en Google Scholar lo tendremos nuevamente doctor el día viernes con búsqueda bibliográfica básica en Padme y agradecerle por contribuir con el aprendizaje que a cada uno pues nos ayuda a seguir creciendo gracias por todo ello doctor no gracias a ustedes realmente por la oportunidad no sé si querrás que te alcance el powerpoint pero como tú misma dices que queda todo claro y a la necesidad no claro doctor sería muy bueno que nos comparta la información bien bien entonces yo creo que si te lo voy a pasar por el whatsapp y a tu bueno queda libertad de ustedes el uso que le puedan dar ya bien muy buenas noches muchas gracias a todos ustedes por la confianza y bueno nos estamos viendo el viernes para ver lo que es PAPMED ahí vamos a poder hacer un uso más conspicuo de lo que son los conectores booleanos y vamos a hablar un poco más sobre lo que son los tesauros los términos de búsqueda científicos académicos que se utilizan valer la redundancia de la palabra en el ámbito netamente